Mi amante amiga, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante amiga, mi mujer, mi pasión, mi fiel juguete, de todos, de todos mis amores confidente, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir, cuando en tus brazos yo, yo te cuente lo pasado. Mi amante amiga, fíjate que me he enamorado como nunca te había dicho, y ya no puedo compartir nada, nada contigo. Perdóname, perdóname. Perdóname, mi amante amiga, juntos aprendimos tantas y tantas cosas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, perdóname, perdóname mi loco amor. Perdóname, 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 perdóname. Mi amante amiga, me he enamorado como nunca te había dicho, y ya, ya no puedo compartir nada, nada contigo, perdóname, 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 mi amante amiga, juntos, juntos aprendimos tantas, tantas cosas, tan bellas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, 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 mi amante amiga, tú que me has hecho ser feliz a cada instante, tú que, tú que adivinas mis deseos sin hablarte, por favor, perdóname, perdóname, perdóname.